Dice la siguiente noticia, que Estados Unidos estrecha el cerco al lavado de dinero corrupto de Venezuela. Atención a esta noticia porque, lógicamente, España se está convirtiendo en un centro de lavado de dinero chavista aquí en España. Dice, el fisco de Estados Unidos contempla la incautación a un reo de un edificio en la zona de Plaza de España. Dos venezolanos del círculo íntimo de Chávez, que están en Madrid, son acusados de lavado de dinero en Estados Unidos. En un reciente acuerdo de culpabilidad alcanzado por Luis Fernando Butef, yerno del opositor Antonio Ledezma, con la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y la División de Fraude Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se contempla la entrega al fisco de los Estados Unidos de bienes implicados en actividades ilícitas. Butef, acusado de participar en un esquema de lavado de dinero, ha acordado colaborar con las autoridades en la investigación. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cecilia Flores, continúan en el centro de las investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero que afectan a figuras cercanas a su administración. Las autoridades estadounidenses siguen ampliando sus pesquisas para identificar y procesar a los implicados en estos actos delictivos, muchos de los cuales han establecido redes financieras complejas en diversos países, incluido España. Señor Magán, directamente han dejado Venezuela como la cáscara de una nuez, lo han dejado sin nada. Y lógicamente aquí el chavismo tiene una presencia muy clara, lo vemos cuando vamos por el centro de Madrid, como los bolichicos directamente pues están, actúan y gracias a ese saqueo que han hecho de las cuentas públicas en Venezuela, pues viven aquí a cuerpo de reis. Bueno, afortunadamente la mayoría de los venezolanos que viven entre nosotros y que los acogemos con los brazos abiertos, sobre todo en la ciudad de Madrid, en toda España, pero sobre todo en la ciudad de Madrid, porque son un pueblo que nos acogió y acogió a nuestros ancestros también en momentos muy difíciles y que son realmente hermanos, la mayor parte de ellos no son bolivarianos, afortunadamente. Hay una panda de ladrones y de testaferros del gobierno bolivariano. Entre otros, una persona que pasó por un aeropuerto aquí muy conocido y que fue recibida cariñosamente por un ministro, que ahora no es ministro y que está en el grupo mixto el señor Avalos, la señora Delsi Rodríguez, que no se sabe qué traía en esas maletas que vinieron para acá y que el señor Avalos dice que no traía absolutamente nada, sino su ropa o la ropa que del tal. Pero sacaron, o sea, Chávez llega a la presencia del gobierno de Venezuela para derrotar y para acabar con las corrupciones que había en aquella época, fundamentalmente en la gran industria venezolana que es el petróleo. Bueno, pues eso no ha sucedido, no ha sucedido en absoluto, todo lo contrario. Es decir, han sacado cientos, probablemente miles de millones o miles de millones de bolívares, miles de millones de dólares fuera en entramados ficticios, en entramados en determinados países o en otros determinados países que no son, que no lavan ese dinero de esa manera tan eficaz, pero que lo han sacado. Es inconcebible, Estados Unidos tendría que ser, bueno, Estados Unidos y todos los países occidentales, todos los países democráticos tendrían que ir en contra de esos personajes que han desfalcado, que han robado tantísimo dinero y que han hecho que millones de venezolanos se vayan fuera de Venezuela y que, como bien decías tú, la gran mayoría de venezolanos que todavía viven en ese gran país cuya capital es Caracas, vivan cercanos a la pobreza.